Música Bueno amigos ya estamos aquí en este noveno capitulo de la serie de los 111 mods Y como pueden ver ya hice lo que seria el cultivo de las patatas de trigo y de zanahoria Y he puesto todo lo que seria aqui los arboles que encontramos en el nether Se ven bastante bien Y pues bueno ahora vamos a hacer en este capitulo vamos a ir a lo que seria el nether Como les habia dicho pero pues antes vamos a ir a dormir Ya que no tenemos guardado el punto me parece de que cuando fuimos no se Y vamos a quitar la musica Vamos a bajarle Y tambien ya lo que he hecho es capturado un zombie Como pueden ver ahi esta es un zombie aldeano Tenia dos pero pues se me escapó uno y se quemó Y como pueden ver tambien puse aqui lo que serian estos insectos que encontramos en el twilight forest Se ven bastante pros Aqui en estas zonas aqui se parece como si fuera un boton Se ve bastante bien Y pues bueno vamos a dormir antes de que se spawneen mas zombies Y tambien ya lo que he hecho seria modificar lo que seria las granjas de experiencia de los blaze Y de los enderman pero pues aun no estan a lo que seria un 100% Ya que Todavia se me escapan Y pues todavía me gustaria Perfeccionarlo todavia un poco mas no Pero pues ahora no lo vamos a ir a ver ya que Vamos a ir a lo que seria el nether Pero antes quiero transformar ese zombie en aldeano Eh para tenerlo aqui adentro Y a ver que De que De que es ese aldeano Si es de Eh de como se llama De De armas o no se de armadura O lo que sea Y pues lo que tengo planeado hacer es Meterlo aqui adentro Para ver si Si le podemos Eh Transformar aca Y Tenerlo aqui en la casa Para que Nos de lo que serian todas las cosas No Y creo que con eso es mas que suficiente Si vamos a hacer solo estas vallas Para meterlo aqui Y Vamos a Acabajo Eh Como pueden ver tambien ya quite lo que seria aqui el trigo Que teniamos aqui Y vamos a poner esto Y tambien ya lo que me he hecho es Lo que seria el pico de toque de seda Eh Necesitaba 40 niveles Como pueden ver ya no tengo Nada Tengo 3 Porque lo Lo estuve probando Y hasta que me salio Eh No me salia Y Pues lo tenemos lo que seria El pico de toque de seda No Para poder modificar lo que seria La entrada al nether Y Viajar Aun mucho mas lejos No Y pues bueno vamos a A cortar mas madera Que Para hacer la puertita de ahi Y Me hubiera esperado Para que Como se llama Para poder llevar el zombie En la noche Para que no se me quemara Ahí asi Vamos a hacer unos tablones Como pueden ver tambien hice este Acá arriba Para que no se quemara Y pues ahi esta el zombie Zombie aldeano A ver si Si sale bueno Si no pues ni modos No Y vamos a hacer lo que seria Otra puertita Para que la pongamos aca Eh Para que no se nos vaya a escapar Y ahorita vamos a hacer tambien Lo que seria la pocion Para ponerlo Eh Para transformarlo No Y creo que es asi 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 Y creo que Con la madera Aqui Si Y vamos a poner Esto aca Acá Y tambien Vamos a ver si encontramos Esos cerdos Que hay en el nether Que Nos ayudan a Hacernos una armadura Para que no nos queme el fuego Y donde tenia la lana Aqui esta Mmm Vamos a ponerla Yo no me acuerdo Como se hacian las carpetas Eh Para que Pueda escaparme Cuando ponga Lo que seria el zombie Y Ahi esta Con estas son mas que suficientes Y Ahi esta Y Este truco Yo lo uso Para que Pueda meterme Lo que seria las vallas Ya que asi No podemos saltar Por encima Como pueden ver No podemos saltar Pero En cuanto ponemos esto Ya podemos subir Y No me deja pasar Porque esta muy alto Y Vamos a ver Como lo hacemos Vamos a ver Aqui No No puedo Ay Se puso esta aqui arriba Y No No puedo pasar Porque esta muy alto Al parecer Vamos a ver Y Pues ya Ahorita Vamos a ponerlo asi Y Cuando este adentro Aunque me golpee El zombie Pero El chiste Es tenerlo Aqui adentro No Eh Ahorita voy a cambiar Lo que seria El clima Digo El tiempo Para que se haga de noche Ya que Si no Vamos a estar aqui Esperando bastante tiempo Para poder sacar Lo que seria Este zombie No Vamos a hacer de noche Y Vamos a sacar al zombie Ahí esta Que le cierro Ay Ay Oh zombie No me pegues Y Vamos a meternos Por aca Y aunque se escape Lo que serian Las gallinas Y todo eso Pero Quiero meterle Lo que seria El zombie Aqui Y Ahi esta Ay Me va a joder Métete zombie Y Ahi esta No me mates Vamos a ver Si podemos escapar Ahi esta Ya se quedo ahi Ay Vamos a salir Por aca Puto zombie A ver si no me mata Ahi esta Ya habia salido Ah Vamos a dejarlo Aqui Y vamos a subirnos Para Recuperarnos Ya que no se deja Y Vamos a Esperar A ver A ver A ver Ahi esta Ay ya esta Se metieron las gallinas A la casa Y vamos a quitar Una valla de estas Para Poder Salir Ahi esta Métete zombie Donde esta Ya se debe haber ido Por alla abajo Aqui esta Aqui esta Aqui esta Me jodes Me jodes Vente para aca Zombie Por aqui Por aqui me voy a salir Ahi esta Ahi no es tonto eh Ay Me va a matar Esta bastante dificil Meter un zombie Por aqui Ahi esta A la madre Métete Ahi esta Ponlo Ponlo Ahi esta Y ya lo tenemos aqui Al zombie Si nos Duró bastante Nos costo bastante Trabajo Digo Y ya tenemos al zombie A lo que seria En esta parte Vamos a dormir Y vamos por lo que seria Para hacer la pocion Para destransformarlo Y Ahi esta Hay monstruos afuera Según Y pues bueno Entonces vamos a aprovechar A lo que seria La La noche Para hacer la pocion Y eso Y se hacia con Uno de estos Asi Y Asi Solo con uno Eh Una de estas Y Que mas Uno de estos Se pusieron dos Un ojo de araña Y Un poco de azucar Ahi esta Aqui esta Aqui esta Lo que seria Esta madre Y nos faltaria Lo que serian Unas botellas Vale Madres Y Vamos rapido A buscar un poco De arena Vamos a poner Vamos a poner esto Hay una manzana Ahi una manzana Si la agarre Desaparecio Llegue demasiado tarde Y vamos a poner Sapling De una vez No hay que desperdiciar Eh Ya que Nos hace falta Lo que serian árboles Calmate Zombie Donde hay arena Donde 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 Hay arena Hay unas cuantas arañas Y La arena Donde esta No se ve Aqui abajo Aqui esta Aqui hay un poco De arena Vamos a agarrar La que seria La de aqui Para hacer Lo que serian Unas cuantas Botellas Ya que No tenemos Nada de arena Y como pueden ver Aqui no hay nada De agua Vamos a ver Si ya agarramos La arena No Vamos a tirar Y Vamos a tirar Las flores Ahi esta Y Vamos a salir Para hacer Lo que seria Las botellas Y cocinar Lo que seria La arena Para sacar El vidrio No Y Ahi esta Vamos rapido A la cocina Aqui se quedo Bugueado Un huevo Esta brincando Y Ahi esta Con que no se nos muera El zombie Es mas que suficiente Y No puedo hacer Ahorita Nada Ya que No tengo Lo que seria La pocion Base Ni nada Y vamos a hacer Esto Un pollo Y no Vamos a hacerla aqui Y vamos a poner La arena Y Mientras Vamos a Hacer El Ojo de araña Fermentado En lo que se Cocina Lo que seria La arena Y Vamos a poner Esto aqui Donde esta Aqui esta Y es con un Hongo Con un poco De azucar Y ahi esta Y esto es lo que Se necesitaria Para ponerlo En la pocion Y Vamos para aca Necesito comida Ya que ya estoy Muriendo De hambre Vamos a agarrar Un pan Vamos a poner Por aca Lo que seria El sapling Este Y vamos a comer Y vamos a agarrar Ya de por ahi Lo que seria Mas comida Ya que Ya nos vamos Hacia el nether Asi con la mitad Es mas que suficiente Vamos a comer mas Ay wey Ay come Bueno ahorita Comemos Y Ya con esto Nos alcanza Para Lo que seria Las botellas Pero Que podemos Tirar Vamos a tirar El ojo De araña Ya que Tenemos Bastante Y Vamos a comer Ta Madre Vamonos Rápido Hacia la parte De arriba Y vamos a hacer Lo que seria Las botellas De vidrio Ahi esta Con esas Son mas que Suficiente Nada mas Necesitamos Lo que serian Tres Y Vamos a quitar Vamos a quitar Esto Y vamos a dejar Lo que ya no nos sirve Aca Eh Aqui que seria Esto Y Nada mas Ahi esta Come Ahi esta Y Ahora si Vamos a hacer Lo que seria Las pociones Eh Vamos a llenar Las botellas De agua Ahi esta Y Vamos a poner Donde hay agua Que hay bastante Hielo Ahi esta Ahi esta Ya estan llenas Las tres Si Vamonos Y Vamos a hacer Lo que seria La pocion Eh Para los que no saben Eh Tengo un tutorial De como transformar Lo que seria Un zombie aldeano A Aldeano normal Ahi si lo quieren ver Pues pasen Y El redstone Lo deje No puede ser Necesitamos redstone Y Ahi esta Y un poco de Pólvora Para hacer la 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 pocion Aventable Y creo que Tambien me faltaria Mmm Lo que seria La La manzana de oro Ahorita en lo que se hace Esto Vamos a ver si aqui No tengo Tengo 15 Ahi esta Con uno es mas Que suficiente Ahi esta Y pues bueno Vamos a esperar a que A que se consuma Todo lo que seria El redstone Para empezar a hacer La pocion Y ahorita Le vamos a Avertir lo que seria El ojo de araña Fermentado Para poder hacer esto Eh Ya tenemos La La pocion base Vamos a poner Esto aqui Y vamos a ver Que tal nos sale Este zombie Ay uy Para ver si Si es un buen Aldeano No Y Como les decia Tenia dos Dos zombies De estos Pero Uno se me escapó Y pues murio Con lo que seria El sol No Y ya de una vez Que estan aqui Estas gallinas Vamos a matarlas Para llevarnos Lo que seria La carne Y entonces Vamos a dejar Lo que seria La basura Tambien Mmm Ya no tengo Espacio Aqui arriba Voy a poner Lo que seria Las de las cebillas Y Esta aqui Ahi esta Y Ahi Ahi Y Vamos a ver Ya esta Ni nos va a dar Tiempo De ir a lo que seria El nether Al parecer Solo nos va a dar Tiempo De echar un vistazo Rápido Pero pues Vamos a A ir Tan siquiera Aunque sea Un poco No Y Que mas Echo aqui Ya Ya seria Todo Vamos a echar Lo que seria La basura Mmm Esto 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 Las antorchas Si me Si me sirven Ahorita Que vamos a ir Al nether El agua Pues no Porque no se puede Usar el agua Al nether Y El mechero Si Vamos a llevarnos Esto Para traernos No Ya si Y Este que es El pico Eficiencia Este es el de toque De seda Tambien lo vamos a dejar Por si nos matan Y Tambien hice Lo que seria Una espada De hierro Para Para la granja De enderman Con el Con saqueo Para que Nos de lo que serian Las cosas Todavia Un poco Mejor No Y pues Como pueden ver Ya aqui ya esta Nuestra pocion Que seria De debilidad Vamos a Agregarle lo que seria La pólvora Para podersela Aventar Y Mientras vamos a ver Que mas dejamos Tengo pollo Vamos a dejar Esto Y vamos a Dejar lo que seria Los huevos Aqui abajo Y Ahora le damos Ahora le damos Lo que seria La manzana De oro Y como pueden ver Alli esta temblando Como loco Ya saben Tengo un tutorial De esto Si lo quieren ver Ahí se los dejare En la descripcion Del video Para que lo vean Y pues bueno Vamonos En lo que se transforma Lo que seria El zombie Vamonos Hacia el nether Ya estamos Todos equipados Al cien Y vamos a acomodar Las cosas Vamos a poner Esto aqui Esto aqui Y El arco La espada Ya tambien repare Mi espada Ya que ya estaba Un poco dañada Y ahi esta Y un poco de piedra Que la piedra Tambien es bastante esencial Y vamos a ver Que tenemos En la mochila No tenemos nada Y pues ahí Mientras que se queda El zombie Transformandose Pero yo tengo Pocion de debilidad Se me quita Lo que llegamos Y pues bueno Vamonos Tambien lo que quiero hacer Es ir a lo que seria La mina En el otro capitulo Ya que ya me estoy Quedando sin recursos Ya no tengo carbón Ni hierro casi Y necesito bastante Para seguir avanzando Y ya estamos aqui En el nether Y pues bueno Vamos a explorar Un poco hacia alla Donde esta Lo que seria Donde estaba La fortaleza Ya no recuerdo Creo que estaba Hacia alla Y al parecer Todo esto Que esta aqui Es Es fuego Pero de los mochs Estaba viéndolo Otra vez En lo que seria El video Cuando lo estaba Renderizando Y dije Ah chinga Si ese No es fuego Del nether Como este Es fuego De los que Sueltan los mochs Y dije Pues lo voy a agarrar No Y vamos a matar A estas cosas Ah chinga No le doy No le hace daño El fuego Al parecer No se que pasa Porque le pegue Y no le hacia efecto Vean Pero tampoco Me lastima Vamos a ponernos Esta aqui Esta aqui Y asi Y vamos a pegarle Con la de hierro A ver Si las espadas De fuego Como la que traigo No le hace efecto Pero este tampoco Pues quien sabe Hay que dejarlo ahi Y vamos Para la parte De aca Vamos a ver Lo que habia visto Es que la parte De hasta abajo De aqui Hay bastante lava A la madre Esta madre Me quema Moran 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 Ahí esta Esta arena Quema Me la voy a llevar Para ponerla Como proteccion En la casa Y vamos a poner La palita Ahí esta Y hay un puerquito Ahorita no les vamos A hacer caso Vamos a llevarnos Esta arena Que esta bastante bien No habia visto Que quemaba Esta bastante bien Y esto nos serviria Como proteccion De la casa Para ponerla Y que los mobs Se quemen Al momento De intentar pasar Como pueden ver Alli alrededor Habia Esta ya no me hace nada Ay Como pueden ver Aqui habia un poco De polvor ahorita No se si vieron Y al parecer Si afecta Lo que serian Los mobs Y pero pues Aqui no afecta Lo que seria Casi a todos Ya que Eh Estan Como se llama Casi todos Son del infierno No Aqui Vamos a llevarnos Esto Ya que es Bastante experiencia Esta piedra Esta tierra Tambien se ve Bastante bien Y tambien me llevo El cuarzo El cuarzo Ya que nos sirve Para seguirle En lo que seria El sótano De la casa Ya que se ve Bastante bien El cuarzo A mi me gusta Bastante Y creo que aqui Hay bastante lava Está bastante alto Eh Y no nos vamos A arriesgar Y vamos Por aca Y vamos a poner Esto aqui Y esto aqui Y Y Vamonos Por aca Si Para que No nos quememos Ahi esta Vamonos por aca Que hay un poco de De tierra De De arena De almas Perdón Y vamos Y vamos A llevárnoslas Que tambien Es bastante Util Ahi asi Donde vamos Donde vamos No me voy a perder Ahi esta El punto Ya marcado Y Vamonos por aca Vamos a ver Que hay Hay que ir Explorando la zona Estas nubes Tambien estan Bastante bien Vamos a ver Si nos las podemos Llevar Ahi esta Vamos a ponerle Ahi esta Si nos podemos Llevar Las nubes Estas nubes Se ven Bastante pro eh Si las puedo agarrar Asi estan Y Vamos con las nubes Del nether Nube no se que Y vamos para aca Vamos a ver Que mas hay Y Al parecer Hay bastante De esa arena Roja Roja Vean esa madre Que es Es como Otra planta Ahi Esta 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 Y vamos Vamos a llevarnoslas Vamos a ver Que es No salio nada Vamos a darle A estos Ahi esta Muere Ahi Muere Estan jodidos Vamos a ver Que mas Allá abajo Hay otros Mobs Que hay una Araña Muere Ha de ser Del mob Que tengo De las Arañas De Ah Se esta Quemando Ah no Tampoco Se quema Puto Mouse Ahi esta Y se Cayo Y Vamonos Para aca A ver Que mas Hay Al parecer Ahora nos toco Una zona Bastante alta Ya que Si esta Bastante alto Para bajar Y aqui hay otra De estas Arañas Pero al parecer No les puedo Hacer daño Con mi espada Normal De Ahorita Se esta quemando Con lo que seria La arena A la madre La maté Y le salieron Mas arañitas Esta Esta cuerda Es diferente Muerte Y vamos a necesitar Entonces Ponernos Otra Otra espada Para venir al nether Ya que Esa madre No nos sirve Pero esta cuerda Para que ha de servir Quien sabe Allá arriba Que hay Mas nubes Y vamos a poner Esto aqui Como pueden ver A los pigman No les hace nada Lo que seria Esta arena Y Vamos por aca Por aca Por aca Y ahi esta Y Toma Toma Estos cabrones No tienen sonido Cuando les pegas A la madre Un gasto Vamos 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 Por aqui Este Ahí viene Este si le hace efecto Mi espada Me dio Estos son de los que aparecen En la noche En el mundo normal Un poco de lag Vamos a meternos aqui Para comer Un poco Y aqui no es Ya no Ya no se donde estoy Si era por aqui Allá esta Por aca Por aca Por aca Quítate fuego Y si es por aca Y vamos Por aqui Se escucha Bastante cerca Pero quítate Donde esta el gas Vamos a joderlo Donde estas Gas Se escucha Que ya me esta Disparando Donde Donde A la madre Vamos a Hacer esto asi 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 Y Vamos a ponerle Ahí esta Ahí se debe de ver Ahí esta Vámonos por aca Ay me quemo Que pedo No me apago Ahí esta Ahí esta Toma Se le regrese Moré Jodido Vamos a ver si nos solto algo Quítense puercas Y Vámonos por aca Que es esto Que es esto Al parecer no nos solto nada Y Hacia alla esta la fortaleza Si es esa Si Vamos a Empezar a Hacerle un poco De camino Al parecer Desde aqui Empieza Y hay unos Wither Eso es lo que estoy buscando Para Invocar a lo que seria El Wither Y déjenle bajo Lo que seria Esto que Uy Si ahorita le bajo Cálmate Cálmate Otro Gast Es ese chiquito No Vamos a ver si lo matamos Otra vez U Oh Está bastante lejos Eh Jodanse Y Estas madres Me dan Pólvora Son como Creepers Bueno al parecer Su cara es como De creeper Pero Nos da Pólvora Pues no nos hace nada Jodete Puto gast Y Estos son los Puercos Que les digo Los matamos Y nos Drupean Lo que seria Su piel Y con su piel Podemos hacer Eh Armaduras Que nos dan Resistencia al fuego Al 100% Y Si puedo llegar De aqui Verdad Es que Que tal Si le pego Y me caigo A la lava Dejate Puerca Ahí esta Dejate Puerca Ahí esta Me dio su piel Y me dio 9 Ya con esto Nos podemos Hacer algo Y Vamonos Rápido Yo digo Que ya puedo Subir por aqui A lo que seria La fortaleza Eh Si se puede Si Vamos a hacer Lo que seria Aqui Eh Una subidita Vamos a quitar Esto Se escuchan Unos blaze Por aqui Debe de haber Un generador De blaze Y esta madre Esta picando Bastante rapido Eh Y Vamos a hacer Vamos a entrar Por aca Vamos a entrar Por esta zona Vamos a hacer Aqui Lo que seria La entrada Y vamos a acomodar Aqui bien Para que no nos Vayamos a caer A lo que seria La lava Ahi esta No quiero Problemas Y ya no Tengo Piedra Y vamos a Poner Lo que seria Pues Esta Ya que No tenemos Mas Ahi esta Y Vamos a poner Esta ahi Esta ahi Y Asi como escalones Y Ahi esta Y Vamos a Quitar Esto Vamos a subir Como de forma De escalon Para que no haya Problema Y aqui se escucha Bastante fuego De haber blaze Por aqui Y si se escuchan Se escuchan Bastante cercas Y a ver Si no me cae Un wither En la cabeza Ahi esta Aqui hay un poco De esta De la fortaleza Y se escuchan Unos magma Unas de esas madres Slime de magma Escuchan por aqui Cercas eh Esta madre Uy Me cayo en la cabeza Vamos a pegarle Con esta Para ver si nos da algo Y No nos dio nada Uy Esta Vamos a bajarle Que me esta dando Un poco de lag Y Ahi esta Unos por aca Ahi esta Y andamos al 100 Y vamos a quitar Esto 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 Ah nomas Quita en corto Este pico eh Y Ahi esta Vamos a taparle Para que quede bonito Y Ahi hay un blaze Y Vamos a Marcar lo que seria aqui La entrada Que pedo Ahi esta Asi Para Para que no nos Perdamos Ahi esta Y vamos a poner Vamos a comer Un poco Y vamos a explorar Lo que seria La zona de aqui Un poquito Ya que ya vamos Bastante tiempo Pero pues ahorita Ya no me importan Lo que serian Los blaze Ya que Tengo ya bastantes Barras de blaze En la casa De que estuve ahi Acomodando Lo que seria La fabrica esta De experiencia Me hice como De 60 70 De estas Barras de blaze Y esta es De un mod Y sabe que se hizo Pero pues Ya lo estoy matando Sin hacerle nada Y ahi se quedo volando Vamonos por aca Que por aca Habia los withers Y vamos a ir Marcando el piso Y aqui Debe de estar Lo que seria Una fortaleza Bueno ya estamos En la fortaleza Pero donde estan Las verrugas Estas Ahi esta Y pero ahorita No me quiero adentrar Tanto ya que No traigo nada De armadura Ya casi Pero vamos a Arriesgarnos No Y hacia aca Esta lo que seria Donde esta Un cofre Este ya me la se Por aca Y aqui estan Lo que seria Las verrugas Aca abajo Y vamos a Llevármolas Para las Pociones Y Esta muy chiquita Pero Pues haya asi No Vamos a Llevarnos todo Para poner Nuestro cultivo En la casa Y vamos a Quitar esto Y vamos a Llevarnos Esto Y Vamonos Rapido Yo me acuerdo Que por aqui Habia un cofre Ha de ser En la parte De arriba Pero no No recuerdo Muy bien Y No se si Por donde Venimos ya Si era por aqui Si Y ya no Tengo Casi Antorchas Perdón Pero Nos vamos a Arriesgar A ver si No nos Perdemos Y No No era por aqui Al parecer No O si Vamos a Quitar todo esto Con el super pico Y No No hay nada Creo que si es por aca Donde esta el cofre Aqui esta Y Tenemos Una armadura De hierro Otra de hierro Eh Lingotes Y Otra de oro Pero pues Bueno Vamos a guardar Todo aqui Vamos a meter todo El pollito No Porque me hace falta Ya ya si Y No nos fue nada mal Eh Al parecer Todavia ahorita No No han salido Lo que serian Los mobs Ay que pedo Este le apechurro Otra treca Y salio del creativo Pero pues La quitamos Y Ahí esta Y Vamonos De aqui Yo quiero Lo que seria Los withers Matarlos Eh Porque quiero sacar Ya lo que seria El wither Pero No se donde estaban Y Ya me perdí Ya me Ah no Por aqui Y vamos a dejar Aqui una antorcha Para poner Que ya venimos Por aca Y Aqui No Y aqui Nos quedamos Y ya despues Venimos Ya cuando estemos Todavia Un poco mas Armados Ya que Si no tenemos Nada Ya Ya estamos Eh Prácticamente Ya casi Sin armadura Nada mas Esa Anto un poco mas Porque esta encantada Me parece Pero pues Tambien traia Lo que seria Las botas De oro Pero pues Esas no No aguantan Nada Y aqui Hay otra Parte A ver Vamos por aca Ay 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 Hay unas Puercas Y Aqui no hay Nada Y Unos Blaze Y No me quiero Arriesgar Tanto Ya que No quiero Arriesgarme En la mera Cara Echame otra Ay no Ya no Ya no me Pegues Y Vamonos Por aca A la Madre Vamonos Y Vamonos Vamonos Aqui Una Puerca Alla Debe de Estar El Generador De Blaze Pero Como les Decía Ahorita A mi No Me Importa Y Vamos Ya Para La Casa Vamos A ver Si Ya Esta Lo Que Sería El Aldeano Convertido Vamos A ver Acá Que Hay Están Los Withers Y No Se Si Rifarmelos Trármelo Uno Por Uno Ahí Viene Ahí Viene Vamos A darle A ver Si nos Da Algo Y Muere Wither Ahí Esta Y Nos Dio Carbón Y Huesos No No Me Sirve Eso Vénganse Vénganse Uy 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 Si Me Si Me Agarran Todos Juntos Voy A Voy A Chafear Ya Que Los Wither Se Envenenan Bastante Vamos A Joder A Lo Que Serían Estos Novatos Esqueletos Ya Que Son Los Más Fáciles Y Jodido Blaze Vamos Darle En Su Madre Ya Que Mudo A Su Amigo Puto Mouse Me Cago Pero Ahí Está Ya Se Fue Ya Se Cayó Vamos A Traer A Lo Que Serían Más Withers Ahí Viene Otro Vamos A Traer Uno Por Uno Si no Nos Van A Joder Todos Al Mismo Tiempo Y Muere Y Más Carbón Caga Si No Me han Dado Nada Y Y Aquí Jodido Blaze Me Me Jodes Me Jodes Ahí Viene El Wither Vamos Esperar No Se Vaya A Quemar Lo Que Suelte Y No Me Dio Nada Puta Madre Me Van A Matar Ah No Estoy Envenenado Vamos Por Acá No Me Vaya Joder Y Casi Muero Y Vamos A Esperar A Que Se Me Recupere La Sangre No Me Había Dado Cuenta Que Me Había Envenenado Y Puro Puro Hueso Y Carbón No Me Han Dado Lo Que Sería Nada De De Las Cabezas Y Vamos A ver Si Ya No Está El Puto Blaze Que Ahorita Me Está Jodiendo Bastante Vamos Para Acá Y Vamos A Traer Otra Vez A Lo Que Sería Al Puto Wither Ahí Está Dónde Está El Blaze Se Escucha Por Aquí Lo Quería Matar Desde Acá Pero No Se Deja Y Ahí Está Volando Ahí Está Volando Me Parece No No Chiste Es Que Quiero Este Ya Me Envenenó Y Nada Puro Carbón Y Vámonos Por Acá Antes De Que Me Vaya A Matar El Blaze Y Ya 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 Y Vamos A Llevarnos Ya De Una Vez Que Estamos Aquí Lo Que Sería Esto No Y Al Parecer No Fue Un Día De Suerte Con Las Cabezas De Wither Solo Nos Tocó Lo Que Serían Las Armaduras Buenas Pero Eso No Nos Interesa Ahorita Ya Que Podemos Craftearlas Pero Pues Ya Ni Modos No Ya Será Para La Otra A ver Si Encontramos Después A lo Que Serían Más Por Aquí Así No Voy a Caer Y No 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 Hay Nada Bueno Y Pues Bueno Ya Vamos Hacia La Casa Ya Sirve De Que Ya Venimos Explorar Un Poco Eh Ya Va a Ser Mucho Que Consiguieramos Lo Que Serían Las Cabezas De De Wither En Un Solo Instante No Jodete Y Vamonos Para La Casa Vamos A ver Que Hay Acá No Hay Nada Aquí Arriba Se Escucha Lo Que Sería Lo De Los Blaze Y Ya Vamonos Hacia La Casa Y Vamonos Rápido Si Era Por Aquí Si Ya Tan Si Quiera Matamos Unos Cuantos Wither Y Como Pueden Ver Todavía No Estamos Lo Que Sería Al 100% Listos Para Matarlos Ya Que Casi Nos Matan Pero Pues No Todavía Rifamos Lo Que Sería Un Poquito Y Si Era Por Aquí Ya Ni Se Si Pues No No Hay Otras Más Vamonos Por Acá Rápido Escuchando Unos Blaze Y Si Es Allá La Entrada Al Parecer Si Si Es Por Allá Y Vente Tú Por Acá Vente Vente A la Madre Se Pega Fuerte Y Aquí Abajo Que Hay Vamos A ver Que Hay Puros Estos Jodidos Como Monje No Se Que Sean Pero Pues Esos No Me Importan Lo Que Me Importan Son Los Wither Y Ahí Hay Otro Puerquito Como Pueden Ver No Le Afecta La Lava Tampoco Ahí Está Está Volando Está Flotando En La Lava Pero Si Me Voy Para Allá Ah Pues Por Aquí Puedo Bajar Ahí Está Vamos A matarlo Para Que Nos De Más Piel Y Así Estar Mucho Más Preparados Ven Por Acá Ven Por Acá Vamos A tapar La Lava Donde Me Salga Un Mob Que Me Empuje Es Porque Si Ya Es Mucho Y Si Aquí Venía Si No Me Hiera Volteado Me Hiera Tirado A la Lava Lijo De Punta Y Ya Se Va La Porquita ¿A Donde Vas Por No 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 Te Caigas Vente 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 Y No Quiere Venir No Quiere Pelear Quiere Estar En La Lava Muere 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 Muerto Eh Hasta Me Da Comida Y Ya Tenemos Otras Cuatro Pieles Más Vamos Por Acá No Nos Vayamos A Perder Por 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 aquí Vía Otro Y Vean Estos Como Un Hongo Igual Transparente Se ve Bastante Bien Y No Hay Nada Allá Abajo Y Muere Porca Antes De que Se Vaya Oh La Madre Se Cayó Vamos A ver Que Allá Abajo No Hay Nada Nos Aventamos Y Muerto Ya Tenemos Lo Que Sería Más Piel De Estos Puercos Y Ya Vámonos Hacia La Casa Ahora Así Que No Se Ya Cuánto Vamos Grabando Y Hemos De Ir Como Unos Cuarenta Minutos Me Parece Y Aquí Hay Un Creeper De Estos Que Nos Da Bolas No Se Para Que Y Vámonos Para Acá Hasta Hay Una Abeja Aquí En El Nether No Se Por Qué Muere Ahí Está No Se Tampoco Para Que Sea Uno De Estas Madres Uno De Estos Papalotes Una Abeja Que Es Una Abeja En El Nether Vamos A Comemos Una De No Nos Fue Tan Mal Este Capítulo Ahí Hay Otra Puerca No Es Un Creeper Y Aquí Hay Otro Wither Vamos A Darle Por Favor Dame Algo Y Nada Puro Carbón Y Más Huesos Vamos A ver Qué Hay Acá Abajo Es Que Me Quedo Picado De Que Veo Cosas Y Allá Abajo Que Hay Un Esqueleto Un Wither No Sé Un Puerco Y Ya No Hay Nada Ahora Si Ya Vámonos Y Vámonos Rápido Matamos Como 5 6 Wither Y Ninguno Nos Dio Nada Solo Nos Daba Puros Huesos Y Pura Basura No Pero Pues Ya Ni Modos Vámonos Hacia La Casa Aquí Hay Más Fuego Con Este Podemos Hacer Más Armaduras Vamos A Quitar Este Antes De Que Nos Joda El Portal El Ghast Y Vamos Hacia La Casa A ver Si Ya Está Lo Que Sería Nuestro Zombie Convertido En Aldeano Y Ya No Se Escucha Todavía Como Zombie A A Mejor Como Estuvimos Allá Bajo Bastante Tiempo Pues No Fue Lo Suficiente No Y Vamos A Dejar Aquí Cocinando Estas Chuletas De Puerca Vamos A Quitar Esto Vamos A Dejar El Carbón Lo Que Sería Esto No Ay Güey Y Pues Si Todavía No Le Hace Efecto Lo Que Sería La La Poción Vamos A Ver Si En Lo Que Estamos Acá Acomodando Las Cosas Se Transforma Vamos A Que Tenemos Aquí Y Aquí Están Lo Que Serían Estas Pieles Que Les Decía Que Nos Sirven Bastante Y Esta Nube La Cuerda La Arena Más Carne La Verruga Perfecto Más Más Pólvora Y Todo Nos Sirve No Y Vamos A Dejar La Pólvora Bastante Pólvora Ya Tenemos Como Para Hacer Estas Bombas Que Más Que Más Que Más El Cuarzo También Es Bastante Pro Para Hacer Lo Que Estamos Haciendo En la Parte Abajo Transformate Ahí Esta Justo Tiempo Cuando Fuimos Bajando El Sobre El Aldeano Se Transformó No Y Al Parecer Si Es Bueno Y Perfecto Le Damos Oro Y Nos Da Lo Que Sería Una Esmeralda Este Aldeano Va A Estar Bastante Bien Ya Que Con Este Podremos Hacer Los Cambios En En Las Demás Aldeas En La Aldea Más Bien Que Tenemos Allá Y Ahí Está Ya Tenemos Al Aldeano Ya Está Al 100% Y Vamos A Ponerle Una Valla De Esta Puto Zombies Quieren Morir Que Se Acercan Bastante Por Lo Que Serían Los Aldeanos Bueno El Aldeano Este Y Está Bastante Bien También Allí Ya Que Si Se Meten Pues Ya Está Protegido Con Lo Que Serían Estas Vallas No Y Que Hacemos Que Hacemos Que Si La Quita Otro Me Cago Por Este Zombie No No Me Da Nada Ahí Se Metió Cálmate Ahí Está Bueno Ya Tan Si Quiera Tenemos Lo Que Sería Nuestro Aldeano Fuimos Al Nether Conseguimos Todo Esto Está Bastante Bien Vamos A Conseguir Unos Caballos Para Recorrer Las Distancias Todavía Un Poco Más Rápido Y Pues Si Amigos Esto Sería Todo Espero Les Haya Gustado Lo Que Sería Este Noveno Capítulo Lo Que Hicimos Hoy Fue Ir Hacia El Nether Transformar Lo Que Sería Este Zombie Que Tenía Ahí Guardado En Aldeano Y También Lo Hicimos Hoy Fue Las Pociones Le Enseñé Cómo Hacer Esa Poción Y Conseguimos Estas Armaduras Y Pues Eso Fue Básicamente Todo Lo Hicimos No Fue Bastante Pero Si Tuvimos Lo Que Sería Bastantes Cosas Y Pues Si Amigos Ya Saben No Oliden Comentar Suscribirse Dar Un Like Que Eso Ayuda Bastante Y Pues Nada Amigos Adiós ¿Verdad?